El fondo industrial PHI, Adquisiciones Industriales, está interesado en adquirir la mitad de Fagor Electrodomésticos de la empresa Geyser de Vergara, una mitad que sale a la venta con el plan de liquidación que preparan los administradores concursales. Este fondo ha confirmado a Euskal Televista su interés por la línea Confort de Fagor, porque la consideran rentable. Por término medio, este fondo analiza unas 400 operaciones al año y solo se decanta por una o dos de ellas. En principio, PHI está dispuesta a hacer una inversión que garantice el futuro de la planta de Vergara, con dos objetivos. Mantener los puestos de trabajo sin una posterior deslocalización y el compromiso de impulsar la propia Geyser. No han precisado cuánto invertirán. Hay que señalar que está en fase inicial el proceso concursal y que la adjudicación se resuelve mediante una puja entre los interesados en la adquisición. Es por tanto una información reservada. La otra interesada en la compra de la línea Confort es la catalana CNA Group Cata, una importante empresa que ya ha trasladado al juez su interés por hacerse con las plantas de Garagarza y Escoriaza. Se propone salvar entre 300 y 400 puestos de trabajo. Además, tiene interés por hacerse con Geyser. Estas son las dos primeras ofertas que salen a la luz sobre la línea de Confort de Fagor Electrodomésticos, una línea que los propios trabajadores de Edesa intentaron salvar, pero que no fue admitida por Mondragón Corporación. En cuanto a Grumal, ETV ha sabido que la Diputación de Guipuzcoa y los responsables de Fagor Electrodomésticos tratan de sacarla a flote, si es preciso, con menos trabajadores, pero ven posible su continuidad.